Biotransit de Conaprole presenta Momentos de monólogos para reírte del tránsito lento Porque, viste que no ir al baño por mucho tiempo es como que te altera te altera el carácter, es como... como que te sale de adentro Buah, es lo único que te sale de adentro Con Biotransit de Conaprole todas nos reímos del tránsito lento porque lo que nos pasa por dentro nos afecta por fuera Biotransit de Conaprole Equilibrio interior, equilibrio emocional Equilibrio interior, equilibrio emocional